¿Qué me pareció haber visto un rey? ¡Oh! ¡Agáchate! ¡Agáchate, no te digan! ¡Agáchate, Dios mío! ¿Dónde está el rey? ¡Por aquí! ¡Hola! ¿Cómo está el rey? ¿Cómo ha pasado? ¡Déjame, a mi hija! ¿Qué? Yo, yo conmigo el primero lado. ¡Agáchense! ¡Sí, agáchense! ¡Hola! ¿Qué les trae por aquí? ¿Y qué les trae por aquí? ¿Qué les trae por aquí? A saludar a alguien. ¡Ah! ¡Cómo me alegro! ¿A quién van a saludar? ¡A alguien! ¿Quién? ¡A Blanca! ¡Hola! ¿A la profesora qué? ¡Daga! ¡Hola! ¿Cuántos años quieres tú? ¡Yo! ¡Eso es secreto de Estado! ¡Ya! 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 ¡Chao! 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 ¡Hola! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas metido? ¡Aquí yo soy! ¡Hola! ¿Qué me cuentas? ¿Qué has hecho, rey? ¡Está haciendo yo soy metido! ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Y con quién andas por ahí? ¿A quién andas buscando? ¡Hola! Soy la princesa, la violencia y el cabrero! ¡Hola! ¡Yo, yo, yo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola princesa! ¿Cómo estás de linda? ¡Bien! ¡Bien! ¿Y qué me cuentas? Estamos jugando acá en la casa Están jugando ¿Y a qué juegan? Hacen escondidas ¿Hacen? ¡Sí! Mira, el cartel está dormido ¿Qué le pasa al cartel? ¡Princesa, vení! ¡Qué le pasa al cartel! ¡Ay, no! ¡Despiértalo! ¡Ahora está dormido! ¡Pero, pero vive el cartel! ¡Limántate! ¡Ja, ja, ja! ¡Se durmió el rey! ¡Se durmió! ¡Se durmió el rey! ¡Ay, no! ¿Pero qué les están dando? Que se están durmiendo todos Se durmió el rey Se durmió el cartel ¡Princesa! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, no! Bueno, por ahí le apareció ¡Ah, se despertó! ¡Ya! Se despertó la princesa ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! O un poema ¡Ah, bueno! ¡Chao! ¡Chao! ¡Despínalo, espínalo! ¡Chao! 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 ¡Adiós!